Hola chicos, estamos otra vez con mi amigo... a ver, no les dije su nombre Jajaja, espere, bueno, acá, miren, acá se ve más bien, porque ahora es de día, no de noche, así que vamos a... a seguir jodiendo ¡Les tiro un pedo! ¡Pendejos! ¡Totos! Ay, bueno, a ver, no sé por qué estamos en mi celular, pero, ¿qué vamos a hacer en mi celular? No, solo... Vamos a molestar a mi familia, porque la otra vez hice el video de... ya saben... Bueno, vamos a molestar a mi madre, ¿dónde está? Bueno, está... ¿Dónde estás? Madre de mierda, acá estás... Cuacabana... ¿Y por qué no la llamás? A ver, a ver, a ver, chicos, voy a llamar a mi madre, ¿verdad? Video llamada la vas a hacer... ¡No puedo! Bueno, le voy a escribir... Espera, 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 espera... Espera, mirá lo que voy a hacer... No se puede, no tengo internet... ¿Sí que? ¿Sí que puede? Te lo dije... No, pero mira... Si buscas... No se puede... ¿Qué porquería? ¿Qué porquería? Jejeje... Bueno, vamos a molestar a mi madre... Digo, a mi... ¿Y por qué no le mandas un audio? Acá, vamos a... A escribirle en este idioma... ¿Y por qué no le...? Creo que es este... A ver, a ver, a ver... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Sí! ¡Hola! ¿Por qué no le haces estos llamados? No, ¿por qué no se puede mirar? ¿Por qué no? ¡Porque no tengo internet! Chicos... Si me molestan... Bueno, vamos a... Cambiarle el idioma... Al idioma normal... Lo vamos a poner en... Cuacabat... Canacachaca... Canacachaca... Cuac... Es algo de Among Us... ¿Qué? Es algo de Among Us... ¿Among Us? No se puede poner... No se... Vamos a... No digo que... No digo que hables de Among Us ahí... Ah... Bueno... Bueno, eh... Chicos... No voy a hablar de Among Us porque no me gusta... A ver... A ver, a ver... Eso le... Ya está... Decirle a tu madre que sos un impostor de Among Us... Que existimos... Ah... Bueno... Le puse en... En muchas idiomas... Creo que esta es... No... Esta es la P... No... Ah... Esta es la P... Esa es la P... ¿Dónde está la L? No... Mentira... Vamos a... Ver los... Chicos... Miren las... Cosas están... Miren... Espera... Miren... Esperen que les saco este idioma de mierda... Bueno... Chicos... Sí... ¿Ahora? Sí... Ahora se viene lo chido... Miren... Miren solo... Esto... ¿Qué es? No lo sé... Y miren... ¿Qué es esto? Está buenísimo... Miren... Miren... ¡Están re buenas las teclas! Bueno... ¿Vino tu prima? ¿Vino tu tía? Sí... Mi tía sí... Está conmigo... Mi madre no vino... Qué... 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 Es la chancla voladora... ¡La chancla voladora! Ya, vamos a salir de acá y vamos a caminar para lanzar la chancla. ¡Salté! Solo miren la agilidad que tengo. ¿Me grabás? Sí, así. ¡Miren! Solo miren la agilidad. ¡No! Solo miren la agilidad. No pongas tanto tu mano, ¿eh? Solo miren la agilidad. ¡Te grabé! ¡Corriendo, corriendo, corriendo! ¡Likes! Si piensan que es una mierda, porque sí lo es. Y suscribirse porque... para que sea una estupidez clásica. Sí. Y bueno, voy a hacer videos random desde mi tablet. Pero voy a tener que esperar hasta que se cargue, porque está en la casa de mi tía. En la casa de tu maldita tía. ¡Sí! Vamos pa... ¿A dónde vamos? Acá abajo, acá abajo. Chicos, no sé... ¿Hace cuántas son? ¿Hace cuántos minutos llevó el teclado? La casa. Primero, vos. Chicos, estamos escondidos. Estamos escondidos. ¿De quién? De tu dieta. A ver, a ver. Yo te grabo, yo te grabo. Yo te grabo, güey. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, puto! Que no me vean, tía. ¿Por qué? Porque me quiero librar. A ver, a ver, espera. Esperen. Voy a ver si está mi prima. A ver, no la veo. O sea, la vi, pero... Es una boluda. Es decir que es una maldita. Es aburrida. Decirle que es una pelotuda de miedo. Mira lo que le voy a decir.